Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. El Team para Chile de atletismo viajó rumbo a Dubái para participar del Grand Prix y obtener allí los pasajes para Tokio 2021. También sabremos del presente de Jorge Carinao en la temporada pasada del 2020 y lo que se viene para esta temporada. Recordemos, Jorge Carinao, el de Parapower Lifting. David Padilla analiza junto a Ufro Deportes como cada miércoles la realidad, la contingencia, el presente y futuro del deporte paralímpico. Y Deportes Temuco se seca las lágrimas y se prepara para el duelo de la temporada. Este domingo, por la mañana, en el Coloso Albiverde, enfrentar a Cobreloa. Y allí, solo allí, jugarse la posibilidad de llegar a la liguilla. Todo esto en el marco de la última fecha de la fase regular del torneo de primera B. A esta hora, Chile debuta ante Egipto por el Grupo G del Campeonato Mundial de Balomano Masculino, que se disputa entre el 13 de enero y el 31 de este mes. República Checa se retira del torneo y lo reemplaza Macedonia tras casos de COVID positivo. Coquimbo Unido logró un empate ante Defensa y Justicia en condición de visita... No, era local, de veras. En el Manuel Ferreira de Asunción en Paraguay, en el marco de una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Este sábado se juega el partido de vuelta, otra vez de... No, ya no. Es de visita ante el Defensa y Justicia Argentino. Dakar, malas noticias para Chile. Tenis, malas noticias para Chile. Y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenida, bienvenido. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Misión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos UFRO Deportes, 14.09. Estamos en vivo y en directo. Yo sé que nuestro equipo televisivo, cada vez que me voy con el control acá, me dicen... ¿Hasta cuándo voy a tener el control televisivo? Lo que pasa es que justo además estamos viendo el partido, ¿no? Porque está jugando Egipto con Chile a esta hora y Egipto le gana 4-2 al equipo chileno. Esto en el Mundial de Handball. Ya sabemos que los marcadores en el Handball, por lo general, son bastante más abultados, ¿no? De lo que puede ser el marcador en el fútbol. Están jugando y allí están compitiendo con el equipo africano. Ojo, ¿no? Ojo. Chile tiene una muy, muy buena generación en el Handball que nos ha dado muchos éxitos. Que ha estado permanentemente compitiendo en Mundiales. Así que allí están de nuevo y en el Handball muchas veces hay marcadores que pueden ser expresivos con las potencias de Europa. Porque sí, tienen un Handball mucho más desarrollado que el nuestro. Pero allí está nuestra generación con los hermanos Fleishman y algunos otros más encabezando este equipo y compitiendo en el Handball. Lo cual me parece muy bien. Decía Juan Pedro en los titulares, gol de Egipto, 5-2. Temuco seca las lágrimas o se seca las lágrimas ya pensando en el partido del domingo frente a Cobreloa. No sé si hay algo bueno después de la derrota de ayer. Que es así lo bueno, ¿no? Es que Cobreloa va a venir a Temuco y absolutamente sin nada por qué jugar. Ayer conversé con gente cercana a Cobreloa y hoy día en la mañana también. Y así, si nosotros estamos en estos momentos preocupados, impactados probablemente todavía por el 3-0 frente al equipo de San Luis de Quillota, en Calama están pero total y completamente de muerte futbolística, ¿no? Futbolística después de que su equipo empató con Copiapó, jugó mal con Copiapó, no le pudo ganar a Copiapó en Calama. Un Copiapó que venía después de un viaje eterno desde Chillán. Y los dos quedaron eliminados. Cobreloa y Copiapó ya no tienen nada por qué competir en la última fecha de la primera vez. Nos vamos a concentrar en Temuco. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Temuco clasifique? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir hoy día a la mañana? Un gran amigo, Rodrigo, te mando un abrazo grande. Me decía, a ver, ganarle a Cobreloa, eso es base. Y que Arica no le gane a Ñublense. Punto número uno. Ganarle a Cobreloa y que Melipilla pierda con San Felipe por una suma de goles mínima de siete goles. A eso no uno cuenta. Y cuya diferencia sea favorable a Temuco. Ejemplo, Temuco 3 a 0 que le gane a Cobreloa y que Melipilla pierda 4 a 0. Tres, que Temuco le gane a Cobreloa por siete goles de diferencia y que Magallanes empate con Puerto Montt. Pueden haber más. Saquen la calculadora. Juan Pedro Peña, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va Fabián? Amigos y amigas de Ufro Deportes, un gusto. Harto calor en la capital de la Araucanía. Y fíjate que, indefectiblemente, uno que está vinculado a la actividad deportiva, futbolística y del albiverde en particular, empieza a sacar cuentas. Y yo simplifiqué. Yo sé que hay más combinaciones, Fabián. Y te lo dije antes de entrar al aire. Yo lo único que te dije es, primero que todo, ganarle a Cobreloa y después. Eso es básico. Eso es básico. Ahí ya dejo. Sí, claro. Eso es básico. Temuco debe ganarle a Cobreloa el domingo. Eso es básico. Suena mucho más fácil que hacerlo. Eso está claro. Suena mucho más fácil que concretarlo, digamos, y decirlo suena mucho más fácil. Tiene que ganar, ¿correcto? Ese es un factor. Pero el otro, para no enredarnos, de verdad, para mí, es que hay que preocuparse. Y creo que nuestra producción ya está al tanto de estar con la señal al instante de lo que esté ocurriendo con el partido en el norte, entre San Marcos, Arica y Ñublense. Ese es el partido que debe preocupar a Deportes Temuco. Algunos dirán, pero también Magallanes con Portomón, o Portomón-Magallanes en rigor. Sí, pero ocurre que cualquier resultado que se dé entre ellos, hablo de Portomón con Magallanes, cualquiera, alguno de los dos se va a caer. Empatando, ganando uno o ganando el otro. En cambio, con el tema de San Marcos de Arica, es el último cupo. Eso es lo que yo he sacado de la cuenta, ¿no? Es el último cupo. Y San Marcos de Arica, efectivamente, para los fines de Deportes Temuco, siempre que le gana Cobreloa, es que no derrote a Ñublense. ¿Cuál es el asunto, Fabián? Que uno entra a lo fino, es que Ñublense ya está ascendido. ¿Tú te acuerdas cuando Deportes Temuco, en la penúltima fecha? Lo vamos a ver hoy día, Ñublense. Seguro. Bueno, además. Vamos a ver hoy día cómo está en el partido que va a jugar frente a San Felipe, a las 7 y cuarto va televisado por CDF. Así que vamos a ver ese partido y vamos a ver realmente en qué condiciones están, porque, digámoslo, ¿no? O sea, salieron campeones. O sea, más de alguna fiestita privada debe haber habido también en Chillán, ¿no? Y te agrego otro elemento. Claro. A ver, lo que estaba recordando. ¿Te acuerdas del ascenso de Deportes Temuco? Sí, claro. Fue en la penúltima fecha, con copia, por el 4-2. El 2016. ¿Cierto? Y la última fecha fue a jugar de visita y perdió ese partido, contra Santiago Mosny. Ni me acuerdo de ese partido. Sí, claro, 2-1. Bueno, se da lo que tú dices, si no, fiesta, un relajo lógico del equipo campeón. Si se entregaron campeones, están en primera división, ya está. Entonces, ese factor, Fabián, yo creo que va a jugar, porque San Marco de Arica, obvio, como Deportes Temuco, se va a estar jugando algo. Y te digo el otro elemento de esta tarde, para el partido este con San Felipe. Que San Felipe tiene la gran posibilidad de desbancar, en la previa de la última fecha, eso sí, a Rangers de Talca del segundo lugar. Y tú sabes que el segundo lugar tiene alguna ventaja. Algunos dicen que es desventaja, pero ventaja es que tú esperas al ganador de la liguilla. Estás más descansado y otros dicen que estás con menos intensidad de juego. Bueno, pero lo concreto es que San Felipe tiene la posibilidad de desbancar. Tiene mejor diferencia de gol, de hecho, San Felipe. Pero sabes qué, yo creo que para el equipo que quede segundo en este campeonato, considerando la seguidilla de partidos que han tenido y lo que van a tener que pelear los equipos de la liguilla, está confirmado que son ida y vuelta. Así lo dicen las bases y no hay varios... Y no hubo cambio en relación a lo que pasó en la temporada pasada, que se jugó la burbuja en Santiago. O sea, en definitiva que para el que asciende en el ámbito de la liguilla tiene que ganar seis partidos. Exactamente. Seis partidos. Entonces, aquel que esté esperando a cualquiera de los rivales, y ese que esté esperando, lo más seguro es que sea o Rangers... O San Felipe. O San Felipe. ¿Podría ser Melipilla? Sí. No. Sí, bueno. Sí. No, 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 no. Melipilla ya no puede. No. Melipilla ya no puede. ¿Son tres más? No, no, no. No puede. Es Rangers o San Felipe. Sí, son ellos dos. En cualquiera de los casos, ese equipo va a estar descansado por lo menos 14 días frente a otro equipo que va a jugar cuatro partidos en 14 días. Cuatro partidos, exactamente. Y el que sale segundo solo va a disputarse la posibilidad de ascenso en dos partidos. Es nada más. Y más encima con la ventaja de que resuelve de local. O sea, entonces sí, va a tener una ventaja grande. Sí. Va a tener una ventaja, me parece que en esta pasada va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Ahora, tenemos muchos mensajes de ustedes. Ayer la verdad yo siento que el golpe fue un golpe al mentón, fue un golpe al hígado, fue un golpe bajo. Nos sacaron la mugre, Juan Pedro, digamoslo. No me refiero solamente al 3-0, sino que fue una cuestión anímica, emocional, emotiva, psicológica, mental, física y futbolística. Y yo partiría por eso último. Partiría por eso último. Enchequear todo el elemento. Sí, es que lo que pasa es que, Fabián, lo tratamos de narrar estando allá en el estadio. A ver, se va a decir siempre para el discurso público, digamos, los jugadores, el cuerpo técnico, que el clima es para todos, que el calor es para todos, que la cancha es para todos. Siempre te va a decir en el discurso público que es para todos y que no es factor. ¿De qué factor? Lo es, Fabián. Y aquí no estoy tratando de justificar de que a partir del enorme calor que había ahí en Quillota, el equipo juega mal. El equipo jugó mal. Hay que partir de eso. Con estos elementos aledaños, ¿no? Un calor, la verdad, sofocante. Estaba sofocante para nosotros, Fabián, que estábamos fuera. Estábamos fuera. Y yo te dije, a partir del minuto 30, empecé a obtener una especie de sombra. Pero el calor intensísimo no dejó en ningún momento la cancha, que era donde corrían intensamente los jugadores. San Luis hizo su partido. Le planteó un partido de esperar a Deportes Temuco. De darle la iniciativa, de entregarle el terreno, de entregarle la pelota inclusive. Solo en medio terreno propio, el equipo de San Luis apuraba. Y cuando ganaba la pelota, salía rápidamente en contraataque. Esa dinámica, fíjate que lo controló bien Deportes Temuco el primer tiempo. Aquí me refiero con que la controló. Aunque, si bien es cierto, tuvo unos acercamientos al equipo de San Luis, no fue claro como para decir, oh, casi gol de San Luis. Pero esa dinámica varió el segundo tiempo. ¿Cómo varió? Es que fue más preciso. El conjunto de San Luis, si ustedes quieren, fue más feble la última línea del cuadro de Deportes Temuco. Y la tónica de atacar mal en el equipo de Deportes Temuco siguió como el primer tiempo. Alguien ayer, fíjate que me llamó la atención. Alguien ayer escribió, porque lo estaba escuchando, Fabián, cuando ustedes leían, como siempre lo hacemos, al más 569-7141-5007, y dijo, cuando un equipo entra a la cancha a esperar o a buscar el empate, siempre pierde. No tiene nada que ver con el partido que yo vi ayer. Nada que ver. Deportes Temuco no es que haya entrado pensando en obtener un empate y por eso le ganan el partido. Para nada. De hecho, te lo dije. La tónica del partido completo fue San Luis esperar y Temuco salir a proponer. Y en esa dinámica, en ese juego que se da siempre, a veces se da con que los dos salen a buscar y salen partidos un poco más entretenidos. Ayer de verdad que le propone San Luis eso, cederle el terreno, cederle la pelota. ¿Qué hizo con la pelota y qué hizo con el dominio terrenal el cuadro de Deportes Temuco? Fue chocar, fue siempre perder, los duelos no los ganó. Te lo comenté. Pudo haber tenido un punto de quiebre, fíjate, en un momento, promediando el segundo tiempo, ya estaba en ventaja San Luis eso sí, pero por la mínima. Y Reiner Castro, hizo la de Reiner Castro, fantástico con velocidad por izquierda, hace la diagonal de Messi, como siempre decimos, le pega de derecha, horrible afuera. Y allí, a lo mejor, digo yo, así psicológicamente, a lo mejor quebraba a su favor el compromiso. No pudo ser en esa jugada, ni Ojoa, ni en ninguna otra. Ayer, Valdivia derrotó 2 a 1 a Santiago Mornin, San Luis 3 a 0 a Temuco, Cobreloa igualó 1 a 1 con Copiapó, Magallanes le ganó 2 a 0 a Santa Cruz, Melipilla le ganó 3 a 1 a Parnechea. Esos últimos dos resultados, precisamente los que no queríamos, se dieron. Ganó Magallanes y ganó Melipilla. Y después, si en algo nos pudo ayudar, en algo, ¿no es cierto?, el triunfo de Rangers sobre Puerto Montt por 3 a 1. Para cerrar ya la jornada bien tarde en Talca. Hoy, a las 7 y cuarto, Ñublense con Unión San Felipe. Ñublense, Unión San Felipe, va a ser el partido hoy en la tarde. Y la tabla de posiciones establece que Ñublense es el puntero con 49 unidades. Segundo, Rangers con 45. Si el campeonato terminara hoy, Ñublense ya ascendió, ya está en primera división para la próxima temporada. Rangers, segundo, si el campeonato terminara hoy, Rangers espera al ganador de la liguilla para jugar los dos partidos finales, de ida y vuelta, ¿no es cierto?, idealmente en Temuco y Talca, ojalá, ¿no? Los cuatro que entrarían a liguilla hoy, San Felipe con 42, Melipilla con 41, Magallanes con 40 y San Marcos de Arica con 40. Ojo, San Marcos tiene menos 2, pero juega el último partido con Ñublense, lo que ya decíamos. En Arica, Magallanes tiene más 7, Melipilla más 7. Séptimo, Puerto Montt con 39, más 7 de diferencia. Y acá también nos cae mal el cuento, ¿no? El tercero. Temuco, octavo, con 38 puntos y una diferencia de 0. Cero. Cero. Esa derrota con Rangers en Talca. Uf. La de ayer. En parte también que nos favoreció a nosotros, haberle ganado a Valdivia en Valdivia, a ese espantoso Valdivia. Sí, claro, haber hecho algún tipo de diferencia. La diferencia en contra me estoy recordando la de Melipilla, que si lo piensas futbolísticamente, Fabián, tampoco fue injusto, digamos, ¿no? Tampoco fue injusto. Ese día donde Joaquín Montesinos timbró su pase a la primera división. No sé si con ese partido, pero qué campañón está teniendo Joaquín Montesinos de hace 5 años. Ese día Joaquín Montesinos la hizo toda. Sí, pero la está haciendo también en Audax. ¿No te parece? No sé si te lo dije el otro día o lo compartí con Francisco. Si Joaquín Montesinos sigue con ese mismo rendimiento, llega a la selección. Se postula, sin duda. Sí, se postula. O sea, creo que si hubiera estado Bielsa, dice, a este lo quiero de punta por un lado. Sí, claro. Claro, es el típico extremo que te hace daño, que corre, que corre, que mete centro, que hace diagonales, que tiene gol. Te entrego un dato. Bueno, volvamos a Temuco. Te entrego un dato, Fabián, a ese respecto. A ti, a la mesa y a ustedes, amigos y amigas de Ufro Deportes. En las dinámicas logísticas de los planteles de fútbol profesional, Fabián, voy a hacer toda una pomposa presentación para indicar un dato. ¿Qué es un dato? No estaba planificado el regreso del Club de Deportes Temuco vía terrestre. No estaba planificado. Y a última hora, previo al partido de ayer contra San Luis, se les comunica que van a volver en bus. Me apuntan que algo, algo de balde pudo haber generado en los integrantes de la plantilla del cuadro albiverde, el hecho de que tuvieron que regresar en bus. Después de levantarse muy temprano en Viña del Mar, muy temprano, te estoy hablando de las 5 de la mañana, que fue la hora que nosotros también estábamos en Santiago y nos levantamos, dormir muy poco, íbamos pensando en el partido y todo aquello, y eso que no jugamos, qué terrible. Bueno, levantarse muy temprano en Viña del Mar, viajar a Quillota, enfrentar el partido que enfrentaron, con el calor y con todo lo que ustedes quieran, con la exigencia futbolística, física y todo ese cuento, y después volver en bus. Cerca de la medianoche de ayer, regresaron los integrantes del Club de Deportes Temuco. Se avizoraban ellos, previo al partido con San Luis, que iba a ser muy exigente la vuelta. O sea, qué tanto, y uno puede, y aquí ya, ese es el dato, el dato objetivo es lo que les estoy contando. ¿Dónde viene la interpretación de cualquiera? ¿Qué tanto les puede influir a los jugadores el saber de que después van a volver en bus y que de pronto no hicieron todo el esfuerzo, la dirigencia, para traerlos en avión? Ya, pero los amostazó el tema del bus. Sí. Sí, claramente. ¿Y cuándo se enteraron ellos? Del día anterior. ¿Por qué viajaron en avión de ida y en bus de ida? No sé los detalles logísticos, pero hay una cuestión logística, no sé si no encontraron los suficientes pasajes o los pasajes estaban enormemente inflados, que tú sabes que están enormemente inflados de pronto cuando tú tienes una delegación muy importante. Y eso fue el factor para decidir, oye, vamos a tener que volver en bus. No lo sé, porque además tienes que pensar en lo que viene. Perdona la pregunta, perdona que me salga 30 segundos y pregunta en términos de pandemia. Tú viajaste en bus, Juan Pedro, en bus cama, en muy buenas condiciones. Sí. ¿El bus iba lleno? No. En todos los viajes que nos ha tocado, Fabián, ¿nos tocó alguno juntos con bus? En auto, fuimos en auto. Solo en auto. Ah, ya. A mí, en lo personal, te lo decía, porque en todos los viajes que yo he hecho en bus, en las transmisiones, a uno le llama la atención, bueno, y por razones personales también he viajado en bus, me ha llamado la atención que los buses no van llenos para nada. No, no van repletos de lo que uno acostumbra a viajes al sur o hacia Santiago. No, no me ha tocado bus repleto. Lo pregunto, la verdad, porque estamos todos preocupados por el tema de los viajes, de acuerdo a lo que nos han establecido las autoridades sanitarias, que precisamente los viajes en bus o en avión pueden ser, ¿no? Pueden ser... Sí, factor de contagio. Eventuales factores de contagio, no sé si focos de contagio, pero pueden ser, ¿no? Una situación compleja. Entonces, por eso te lo preguntaba, en términos de la cantidad de gente que había arriba del bus, estamos pensando aproximadamente entre 30 y 55 personas, dependiendo si el bus tiene mayor cantidad de asientos, si es clásico o si es super mega premium. En un espacio de 15 máximo, habíamos 9. En un espacio, que me tocó en otro arriba, en un espacio máximo de 42, habíamos 25. ¿Te fijas? No, es reducido absolutamente en los casos que me ha tocado a mí. Tenemos mensajes de la gente a través del WhatsApp, que es lo que nos dicen ustedes, nuestros auditores, y que además ayer, lo único bueno que nos pasó a nosotros, pensando en Deportes Temuco, ¿no? Que estábamos todos con cara muy larga, fue que ya estamos en Angol. Sí, qué bonito. Así que un abrazo grande para toda la gente de Angol que nos escucha a esta hora a través de Ufro Radio, en Temuco 89.3 y en Angol 94.1. Así que también abrazo grande para toda la gente en Angol que nos pueden escuchar a través de nuestras señales, también ver a través de Facebook o también ver a través de Telefónica del Sur, canales de 38.1 y también a través de la señal abierta. Así que abrazo grande para toda la gente de Angol. Seguimos creciendo como Ufro Medios. Mensajes nos dicen, estimados, el domingo, hincha de la longaniza mecánica en Arica, siempre que el pije gane, ¿todavía se puede? Sí, todavía se puede, increíblemente todavía se puede, es verdad. Más por acá, Temuco debió subir el año pasado, perdieron tres penales y nadie dijo nada. Sí, lo dijimos, la verdad, todos lo dijimos. Tema de los penales que ha sido, uf. Hola, amigo, nos dicen por acá. Resumen, para que Temuco clasifique, debe perder o empatar a Arica. Punto uno. Y que Puerto Montt no le gane a Magallanes. Ah, y que Temuco derrote a Cobreloa. La verdad es que son varias las combinaciones que se pueden dar. Todo parte, todo parte de la base que Temuco le gane a Cobreloa. Ojo, hay una posibilidad también de que Magallanes y Puerto Montt los dos clasifiquen. ¿Sabes cuál es? A ver. Que Temuco no le gane a Cobreloa y que San Marcos pierda con Ñuulense. Ahí clasifican los dos. Ahí clasifican los dos. Empatando. Yo te iba a decir que otro resultado y que tenemos que irnos para la casa, si el partido termina empatado. El de Puerto Temuco con Cobreloa. Por eso es fundamental que gane. Si termina empatado, Temuco queda absolutamente fuera de riqueza. ¿Sería un funeral futbolero? Un funeral, ni te explico nuestras caras, no es un deseo. Pero yo he visto esas caras en realidad. Estadio Nacional, noche calurosa de febrero. Enero. Enero, yo siempre me confundo con febrero. Fue enero, a fines de enero. Estadio Nacional con esa definición a penales. No nos hablábamos, ¿no? Caminábamos los tres, estábamos los tres, sí, claro. No, no, nosotros, a mí me tocó el triste rol de volver a agarrar el micrófono después del relato. Sí, claro. Y continuar con la transmisión. Francisco se le cayó la cara. Sí, sí, claro. Francisco ya no podía hablar. Y yo intenté hacer cuñas, intentábamos hacer cuñas, ya ni me acuerdo de lo que hubo después, pero... Fuiste a buscar una isotónica. Sí, claro, algo así. Lo concreto es que no nos hablábamos. Yo recuerdo mucho ese, que es una caminata muy larga hacia Avenida Grecia, recuerdo que no nos hablábamos. Caminábamos así casi como somos. Ah, no, cuando salimos. No, te acuerdas que no salimos a Grecia, sino que salimos a maratón. A maratón, a maratón. Salimos a maratón, que siempre el ingreso de prensa es por maratón. Mensajes. Buenas tardes, estimados. Primero que todo, mi afectuoso saludo al equipo de Ufro Deportes. Muchas gracias. Buen trabajo del señor Peña ayer en el Lucio Fariña. Muchas gracias. Dicho lo anterior, quisiera manifestar respetuosamente mi diferencia con el señor Hermosillo. Cuando afirma que para el hincha lo único es siempre querer ganar, no estoy de acuerdo, nos dicen acá. Pues precisamente si escuchamos y vemos Ufro Deportes es por la posibilidad de emitir un juicio crítico a lo mostrado por Deportes Temuco. Lo que no necesariamente es sinónimo de ser hincha del esportivo ganar. Lo curioso es que cuando vamos a Calama a la altura, en Quillota la cancha sistética, en La Pintana el calor, etc. Magallanes bajo una torrencial lluvia hizo ver mal a Temuco. Qué buen punto es ese. Esas excusas, no por favor. Ya está, a sacudirse y pensar el próximo campeonato. Ahora no sé si cuando ayer Francisco estableció matices en términos del análisis, yo fui ayer un poco más drástico creo en términos de que para mí, si Temuco no asiente es un fracaso. Y si Temuco no llega ni siquiera a la liguilla es un fracaso total. Lo digo así abiertamente. No sé si tú estás de acuerdo o no. En el segundo bloque te voy a pedir, Juan Pedro. Pero para mí es un fracaso. Ahora, Pancho ayer estableció un montón de matices que me parecen muy válidos, muy válidos, y sin entrar más en el cuento. Nosotros acá siempre tratamos de analizar todo lo más humanamente, periodísticamente posible, para poder tener todos los elementos en la mesa. Y en esa lógica es que se construye este programa. Ahora, los deportivos ganar no existe ninguno, po. No sé si Michael Jordan puede ser, que también perdió. Poco, pero perdía. O sea, más ganó que perdió, sí, es verdad. No, no, no. Del 84 al 91 perdió, po. No, si no digo que no perdió. Lo que te digo es que ganó más que perdió. Es que es el más grande. Bueno. Más mensajes. El partido de ayer resume errores del año. Mal planteado, mala alineación, sin respuestas en banca, por malas contrataciones, aunque nos duela. Regreso en bus, etcétera, etcétera. Más, nos dicen acá, concuerdo con don Juan Pedro Peña con respecto a la tabla. Muy bien. Más por acá, el último avión a Temuco sale a las 15 horas. El equipo no llegaba al aeropuerto. Y la dirigencia, nos dicen acá algo que no lo voy a decir, y seguramente no quiso pagar una noche más de hotel en Santiago. Más, hay que jugársela nomás. Con lo irregular de la campaña es un regalo llegar a la última fecha con opciones de liguilla. Es verdad. No nos quedemos solamente en el último tercio. Veamos también lo que pasó en las 20 fechas anteriores. Y allí, mala cosa. Más, se perdieron, sí perdieron, porque viajaron de vuelta en buses, poco profesionalismo, y se deben ir todos. No se puede creer tanta mediocridad. Si no se clasifica, sin duda es un fracaso. De todos, nos dicen acá, a través del WhatsApp, más mensajes. Hola muchachos, les escribe Emilio. Quedé tan golpeado por el resultado de ayer que recién me integré al programa. No solo usted, Emilio. Mucha gente, la verdad, ayer. Y después en la noche, ¿no? Había mucha gente que ya en la noche, así como, no lo podían creer. Yo le decía a Jota, fuera del micrófono, Jota, tres ceros son muy mal marcadores. Muy mal. Es muy malo. O sea, no sé, me acuerdo de tres ceros que son rapidarios, ¿no? Que incluso el 3-0 muchas veces puede ser mentiroso, ¿no? Mentiroso. Pero yo te hago la pregunta, brevemente. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvo Temuco ayer? Oportunidades habrá tenido, generoso, tres. Tres posibilidades de gol, más acercamientos, seis acercamientos. ¿Y cuántas oportunidades de gol más, aparte de los tres goles, tuvo San Luis? Dos más. Dos más. Una de ellas salvada mano a mano con Sebastián López, que se equivocó claramente en el último gol, que fue un tiro libre. Si hago la comparativa, para que tengamos, se transmitió el partido con Melipilla, ¿no? Televisivamente. ¿De acuerdo? El 3-0, el 3-0. El 3-0 que ganó Melipilla, no lo recuerdo, no lo tengo apuntado. Sí lo tengo, que fue el martes 15. Perdón, no, ese fue el otro de vuelta. El con Melipilla, que se jugó acá en el Germán Becker, no recuerdo si fue televisado. Sí. ¿Fue televisado? El lunes 12 de octubre, a las 13.30 horas, con el arbitraje de Cristian Andabur, y que Melipilla nos metió en la pelota por todas partes y nos ganó 3-0. ¿Por qué quería hacer la analogía? No fue así el partido de ayer. Ya. Que el resultado fue el mismo, ¿cierto? Fue 3-0. Pero no fue así. Lo de Melipilla, tú lo dijiste bien folclóricamente, sí, fue, o sea, lo de Melipilla rozó el papelón. Es que futbolísticamente fue superior siempre, en todas las facetas fue superior. Ayer no fue así lo de San Luis, por lo que te explicaba, porque el matiz lo dio que San Luis esperó, 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 y cuando salía complicó a Temuco, ¿correcto? Y Temuco, teniendo la pelota y teniendo el terreno, no pudo horadar a la última línea del conjunto de San Luis de Quijota. Estoy haciendo solo una analogía para que se hagan la figura futbolística, a mi humilde criterio, de lo que vi ayer en la cancha de Quijota. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos sufrodeportes, como siempre hoy en la tarde, hay mucho fútbol, hay Sudamericana, hay Libertadores, hay Premier League, hay fútbol chileno, a las 5 juega Colo-Colo con la U de Conce, partidazo, hay que verlo ese partido, uff, qué partido es ese, ¿no? Esa final de definición, abajo. Anticipada, claro, entre muchas otras cosas más, sigue jugando Chile, lamentablemente pierde 16 a 9, con la selección de Egipto, en el marco del campeonato mundial de handball. Vamos y volvemos. Estamos en Angol, UFRO Radio 94.1 de la Universidad de la Frontera. UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo, UFRO Radio punto CL. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad comprometida con el aprendizaje de sus estudiantes y el respaldo de una docencia vinculada a la investigación y generación de conocimiento. Eliges una universidad que acompañe a sus estudiantes en su desempeño y permanencia en la universidad. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Atención 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Cuando quieras participar. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio. UFRO Radio. Más cerca de ustedes. Siguen cayendo las gotitas de agua acá a nuestro WhatsApp. Señal inequívoca de que ustedes siguen comentando con nosotros en esta jornada de UFRO Deportes. de día miércoles 13 de enero. Aquí estamos. Yo el día de hoy ando con la identificación. Juan Pedro, mira, tú estás de blanco, yo estoy de negro. Yo además ando con la identificación porque seguramente ya a partir de mañana, cuarentena de nuevo. Cuarentena de nuevo y vamos a tener que andar siempre con todos los resguardos necesarios para poder cumplir con nuestro trabajo. Yo me la saqué. Anduve todo el viaje con la... Porque uno tiene que andar absoluto y completamente identificado. De hecho, con esa acreditación pude salir de Temuco. En la noche. ¿Qué tú sabías? Mira que... Y tú comprobé identificación, carnet de identidad y todo. No, el señor Peña, por favor. No, no, tan conocido no soy. No, no es mi pretensión tampoco. Miércoles de Deporte Paralímpico, Juan Pedro Peña. Tenemos, como siempre, el informe de David Padilla, nuestro hombre en el Deporte Paralímpico, que el día de hoy no nos puede acompañar por teléfono, pero sin embargo nos entregó toda la información y además audios de distintos atletas. Sí, por ejemplo, Amanda Serna, atleta paralímpica, que precisamente nos cuenta cómo se encuentra ella preparándose dentro del marco del team paralímpico del ámbito del atletismo para lo que va a ser una clasificación al Campeonato Olímpico de Tokio 2021. Amanda Serna, nos cuenta cómo se encuentra ella, la deportista. Bueno, en el término del año deportivo 2020, a pesar de que no hubo competencias, la verdad estuvo bastante bueno, pudimos seguir entrenando al fin del año 2020 con normalidad, entrenamientos en pista, con pesas, también durante las cuarentenas pudimos fortalecer otros puntos que teníamos más débiles en la casa, así que la verdad fue un año bastante bueno visto por ese lado, competencias no tuvimos ninguna, ni desde enero a diciembre, pero bueno, nos sirvió harto para poder reforzar la mente, tenerla mucho más fuerte y ahora obviamente con toda esa mentalidad y entrenamiento venimos a preparar el año 2021. Y esa temporada 2021 se están jugando para llegar clasificados al Campeonato Paralímpico. ¿Cómo están para aquello? Amanda Serna, la atleta seleccionada chilena aquí en Ufro Deportes. Llegamos a esta competencia, en mi caso, bien preparados, pudimos entrenar de buena manera a fines del año 2020. Y bueno, también los entrenamientos han ido bien, han salido muy buenos, los controles también, todo súper bien, así que venimos con harta confianza a esta competencia. Con la idea de poder bajar nuestras marcas, poder lograr un mejor ranking en el ranking mundial de mi categoría, así que todo bien, venimos bien preparados. Los conceptos de Amanda Serna, atleta paralímpica seleccionada nacional aquí en Ufro Deportes en el ámbito del miércoles paralímpico, como siempre con la producción de Álvaro Morales por un lado y por supuesto nuestro David Padilla. Jorge Carinao, no es atleta, bueno, sí, es atleta, pero no en la especialidad del atletismo, quiero decir, sino que de para powerlifting levanta pesas Jorge Carinao, es oriundo de padre en las casas. Él nos cuenta cómo terminó la temporada 2020 y lo escuchamos aquí en Ufro Deportes. En verdad fue bien extraño el 2020, solo alcanzé a competir una vez, que fue en febrero, en una Copa del Mundo en Manchester. Y luego teníamos todo el tema de las competencias que seguían, que eran las últimas fechas clasificatorias para Tokio, que eran marzo y en abril. Estábamos a tres días de irnos al campeonato de marzo y empezaron a cancelarlo, después a los días empezó la cuarentena en Santiago. Y desde ahí hemos estado, por lo menos me he podido mantener entrenando, y hemos estado acá en el CAR con más chicos que también son del para powerlifting y de otros deportes. Así que bien raro el 2020, al final terminó un poco en nada. Lo bueno es que se dijo que sigue Tokio, que lo vuelven, que lo van a hacer este año, el 2021, y que por lo menos las fechas clasificaciones ya tienen fecha límite, que es en junio. Estamos escuchando a Jorge Carinao de Para Powerlifting, ahí sí, el padre de las casinos, que nos comenta cómo viene la temporada 2021 en el ámbito competitivo. Mira, mis desafíos para el 2021, obviamente, es buscar la clasificación a Tokio. Yo por ahora estoy fuera, clasifican los ocho primeros del ranking y estoy nueve, pero con muy buenas marcas entrenando. Así que si logro en la siguiente competencia, hacer lo que he hecho en el entrenamiento, me posiciona muy bien en el ranking. Así que podría estar dentro y con buenas posibilidades para Tokio. Las competencias aún están un poco inciertas, porque el calendario, si bien hay fechas, que hay algunas como ya establecidas, que es en marzo en Bogotá, y a fines de marzo en Bogotá y fines de marzo en Manchester, pero igual yo lo veo un poco incierto, igual teniendo en cuenta todo el tema de la nueva cepa de Inglaterra, entonces yo en verdad no le tengo mucha fe al torneo de Manchester. Aún así, hay torneos siguientes, hay algunos en mayo, en Georgia, hay la última fecha que es abril, o sea, en junio en Dubai, que es donde cierran las clasificaciones obligatorias, vamos a ir sí o sí. Y el siguiente, bueno, lo que viene ahora es que hay que ordenarlo un poco, pero sí vamos a tener por lo menos dos torneos antes de Tokio. De hecho, Fabián, uno piensa, ¿no? Hay mucho compromiso internacional desde el punto de vista de la competencia, y vamos a ver si se van a poder realizar esas competencias, que son de alguna manera clasificatorias, y la otra, que es la más importante, que ya está aplazada del 2020, estoy hablando de los Juegos Olímpicos. En estos momentos, además, considerando lo que pasó en el Reino Unido, y la decisión del confinamiento total y absoluto de nuevo, la verdad es que uno piensa, bueno, ¿cómo van a estar haciendo competencias? Sí, sí. O sea, de hecho, que estén abiertas las fronteras, eventualmente en algunos momentos, para ciertas cosas, uno dice, bueno, en el fútbol se puede dar, ya, pero ¿y por qué el fútbol es distinto al resto, la verdad? ¿Por qué el deporte es distinto al resto? Y día en la mañana un amigo me decía, mira cuánto están los viajes a Río de Janeiro. Creo que estaban algo así como siete días con todo incluido, viaje, hotel, todo, no sé, no sé si todas las comidas, pero bueno, 250 lucas. Claro, el tema es que a la vuelta tenés que hacer 10 días de cuarentena. Así es. Entonces. Financiarse el PCR también. Sí, bueno, todo el proceso. Entonces, ¿y qué pasa si te enfermas allá? O sea, yo no lo hago. Creo que los seguros, estamos hablando, nos escapamos un poquito, pero incluso los seguros, fíjate que nos están pagando, nos están pagando por razones del COVID-19, nos están pagando los seguros del COVID-19. Pero por supuesto, o sea, si tú vas al extranjero, te estás exponiendo tú. Sí, es que eso es lo terrible. No se supone que los seguros están para eso. Bueno, en fin, esa es otra discusión. Bueno, que son inseguros. David Padilla. David Padilla. David Padilla, si bien no está en cuerpo presente, sí está en alma y espíritu. Y lo escuchamos aquí en UFRO Deportes a modo de resumen para lo que ocurrió en los últimos días, en las últimas jornadas y lo que viene en el deporte paralímpico. David Padilla. Buenas tardes, UFRO Deportes. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, compañeros. Hoy día, en el deporte paralímpico, se mueve el tablero. El equipo de paraatletismo se traslada hasta Dubái para buscar la clasificación para Tokio 2021. Y también tendremos a nuestro exponente regional, pero no menos internacional, Jorge Carinao, que nos conversará cómo terminó el año 2020 y cuáles son las proyecciones para el 2021. También con miras a la clasificatoria de Tokio, los Juegos Paralímpicos. Informó David Padilla, Deporte Paralímpico, UFRO Deporte. Con el entusiasmo habitual y, por supuesto, nombre de la casa, como David Padilla con el Deporte Paralímpico en esta jornada de día miércoles aquí en UFRO Deportes. Más mensajes a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que nos dicen ustedes? Buenas tardes, estimados. Yo creo que la combinación de resultados no es tan amplia para que Temuco clasifique. Niublen se debe empatar o ganar en Arica. Puerto Montt ganar a Magallanes y, obviamente, Temuco ganar su partido. Es eso y no hay más. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con Fabián, que si no se clasifica es un rotundo fracaso y se debiera pensar en un cambio total para el otro torneo, desde jugadores hasta cuerpo técnico, ya que los dirigentes no se pueden cambiar. Un abrazo, estimados. Nos escribe Fernando de Padre Las Casas. Muchas gracias. Más mensajes. Se puede perder, pero como River, sé que es otro nivel, nos dicen acá, pero qué corazón, siendo neutral, emocionó la entrega, actitud, convicción, convicción de ese equipo, perder sin pene ni gloria como Temuco es inexcusable. Más mensajes. Hola, pregunta. ¿Qué pasa? Si Temuco le gana a Cobreloa y Magallanes empata con Puerto Montt y Niublen se empata con San Marcos este domingo, ¿Temuco clasifica a la liguilla o no? Ante esa pregunta, la respuesta es sí. 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 Ganando y no ganando, ganando Deportes Temuco y no ganando San Marcos de Arica, ahí está el que es el asunto. ¿Y por qué? ¿Tiene peor diferencia de gol San Marcos de Arica entre otros motivos que tú nos iluminarás? San Marcos de Arica haría 41 puntos, Temuco también haría 41, pero al ganar pasa a San Marcos por diferencia de goles. Tiene menos 12 San Marcos de Arica. Y si Puerto Montt empata con Magallanes, Magallanes haría 41, pero Puerto Montt haría 40 y Temuco allí pasaría. Exacto. Te agrego un dato del ámbito paralímpico. Esta noche emprendió viaje rumbo a Australia la tenista nacional Macarena Cabrillana para competir en febrero en el prestigioso Abierto de Australia. La medallista para Panamericana viajó con tres semanas de antelación al torneo para cumplir así con la cuarentena obligatoria que exige Melbourne en esta oportunidad producto del COVID-19. Suerte para Maca Cabrillana y aprovecho de decir, a propósito del Abierto de Australia, se restó definitivamente Christian Garín. Producto de una dolencia en la muñeca, ya no va al Abierto de Australia. Christian Garín sí va a la Maca Cabrillana, así que suerte para ella. Más mensajes que es lo que nos dicen por acá. Buenas tardes. Esperar que gane Temuco y no estoy de acuerdo con comentarios por las plazas en cantidad de público, porque Palestino, Huachipato y otros nunca serían campeones si fuera por el público y el CDF paga a todos por igual. No, el CDF le paga, voy a decir el dato exacto, el dato exacto, en términos de la cantidad de público que reciben los clubes en mi cuaderno ultra, mega... Moderno. Moderno, gracias. Y tecnológico. Pero están todos los datos. Sí. A veces uno se cuesta encontrarlo, pero ahí están. Se nos pierde el cuaderno nosotros y la verdad que nos quedamos muy... Ya. Colo Colo, 330 millones. La U, 300 millones. Católica, 250 millones. El resto de los clubes, 198 millones, salvo la Serena y Santiago Bondas que este año ascendieron y perciben un monto menor. Los clubes de la primera B, todos perciben 85 millones de pesos este año aproximadamente, en esta temporada. Ahora, ¿dónde está el tema con respecto a las plazas? Yo creo, yo creo, y es un tema que hay que analizarlo y que probablemente a lo mejor estoy en todo lo erróneo, que es bastante habitual que esté equivocado. Bueno, Temuco, por algo le hicieron a Temuco un estadio para casi 20.000 personas. Temuco lleva 4.500 personas promedio, teniendo un equipo que le va ahí nomás. O sea, está Colo Colo, La U, Católica, Wonders y Temuco, en términos de cantidad de público que lleva a los estadios. Entonces, tengo la sensación que considerando esos elementos, uno podría, podría esperar, ¿no? No quiero hablar de merecimientos, pero sí uno podría esperar que el equipo tuviera un mejor rendimiento. Ahora, por otro lado, varias veces, muchos amigos me han dicho, ya, perfecto, pero si tú miras el historial de Temuco, ha pasado más daño en primera vez que en primera. Yo gastaré hasta en tercera, casi baja cuarta. Nunca ha ganado un campeonato en Temuco. Entonces, a lo mejor, ¿por qué pedirle tanto ahora al actual equipo o a la actual dirigencia? Me parece un argumento válido. Yo creo que por lo mismo. Y yo ahí contra el argumento. Sí, mi contra-argumentación, disculpe, te interrumpí, Fabián. No, no, la contra-argumentación mía, te doy la palabra de inmediato, Jota. Es que, por primera vez, ¿no es cierto?, está la plata del CDF. Entonces, yo he conversado con gente de Magallanes, de Santiago Morning, de Barnechea, y me lo han dicho. Nosotros tenemos que hacer milagros para vender 250 entradas. Temuco no hace nada y vende 4.000. Yo te iba a decir que, y por eso me permití casi interrumpirte, porque, por esos mismos argumentos, ¿por qué hoy día exigírsele? Porque hoy día tiene más elementos. Uno es ese, estoy de acuerdo, no puedo soslayarlo, el tema del CDF, que tú recibes dinero. Y aparte, yo sé, lo hemos comentado un montón de veces y yo no me canso de decirlo y exponerlo en la mesa, sé la posición crítica que se tiene para la conducción de Marcelo Salas, pero tener como dirigente a Marcelo Salas me parece que es un plus. A mí me parece que es un plus. Y tienes los dineros del CDF, tienes a una figura consular del fútbol chileno como Marcelo Salas como presidente, al margen de las críticas que pueda generar, insisto, y la respeto completamente. Pero me parece que es un plus. Entonces, tienes todos los elementos, Fabián, amigos y amigas de Ufro Deportes, para que efectivamente todo lo que no ha obtenido históricamente el deporte Temuco lo pueda obtener ahora. Porque, y comparto, si yo creo que aquí no estamos pensando distinto ni exponiendo distinto ni distintos argumentos, está el estadio, está la infraestructura, está la dirigencia según mi parecer, que debe dar un salto de calidad también ella misma, y se puede estar peleando, ¿por qué no? Guachipato ha sido campeón, Everton ha sido campeón, O'Higgins ha sido campeón, ¿por qué Deportes Temuco no? De verdad que yo creo que en la comparativa con todos esos clubes, evidentemente que se puede. Y por eso es que las ganas por un lado que uno tiene que ama esta actividad, y después los análisis fríos que de verdad si somos fríos con así, estamos poniendo elementos fríos, no con camiseta, con elementos fríos yo creo que Temuco ¿por qué no le va a pelear a Mochipato? ¿Por qué no le va a pelear a O'Higgins? Yo creo que lo tiene completamente. Mensajes que nos llegan a través del WhatsApp que es lo que nos dicen. ¿Estamos en contacto ya? José Antonio, sí, gracias. Francisco Hermosilla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, soy Diana, hola Juan Pedro, abrazo grande para ambos yo no sé si en estos momentos y a lo largo de lo que ha demostrado en cierta medida la historia de la administración de Deportes de Mugos no sé si estaría en condiciones la verdad de pelearle a Guachipato o a O'Higgins seré bien sincero respecto a lo último que dijo Juan Pedro y netamente por un tema de la gestión que se ha llevado a cabo en la administración en definitiva de Deportes de Mugos en los últimos siete casi ocho años ya que está a cargo Marcelo Salas del equipo. Tú eres más pesimista. Yo manifiesto Pancho que las posibilidades las potencialidades las tiene Deportes de Mugos no sé si me me explico bien creo que tiene los elementos administrativos y estructurales para poder crecer para dar un salto de calidad eso es lo que estaba apuntando yo Pancho. Disculpa Pancho mensajes mensajes que nos llegan a través del WhatsApp estimados amigos importante esto ante la duda de Juan Pedro respecto a la no cobertura de los seguros se debe a que es declarada pandemia mundial y eso los seguros lo excluyen expresamente gracias por la aclaración Juan Pedro ahí está la aclaración ahora yo tengo que sincerar algo la persona que nos escribe no sabe la historia de Juan Pedro con los seguros ese es el punto ese es el punto así que pido excusas por quizás exponer una una tirre personal más mensajes ojalá Newblen se vaya a jugar a Arica con seriedad ojalá es lo que esperamos todos más por acá muchachos ahora te piden un seguro de 50 mil dólares de cobertura para viajar a Brasil y la prima del seguro sale más de 100 lucas más buenas habrá que ver cuáles serán las expectativas de la dirigencia en cuanto si eso no es un fracaso si la meta fue mantener la categoría claramente para ellos no es un fracaso buen punto buen punto buen punto bueno punto porque yo sé las consideraciones que tú tienes para calificar de fracaso eventualmente un no ascenso pero habría que preguntar a la dirigencia qué es lo que se planteó para esta temporada ahora pero lo que yo creo es que con el plantel que armaron en términos de la cantidad de jugadores tenían que haber estado peleando eso sí sí no no yo creo que apostaron derechamente a subir por eso por eso digo tenía que estar peleando peleando arriba digamos claramente claro no es que el momento de decir pelea no sé todo el tema de competir ya perfecto pero yo creo que fue más que eso o sea en el fondo apostaron a subir lamentablemente hasta el momento nos está dando buenas tardes vengo llegando tarde al programa en qué situación quedó con Temuco con sus resultados gracias por su profesionalismo en el relato desde Quillota gracias totales gracias a ustedes por escribirnos y también por el mensaje para Jota ya lo describimos no es cierto Pancho yo creo que ya la tiene más clara que nosotros dos juntos Francisco por favor respecto de qué aquí me de la última pregunta de la última pregunta tengo de nuevo la pregunta ¿qué tiene que pasar para que Temuco clasifique a la liguilla? ah bueno que no gana Arica y y listo en realidad es más que todo eso que no gana Arica lo que pasa entre Puerto Montt y Magallanes no creo que varíe mucho puede variar en cuanto al rival que pueda llegar a estar en la liguilla que también puede ser un punto considerar de forma posterior pero todo termina quedando supeditado a que Temuco gane y que Arica no le gane a Ñublense y respecto de ese partido yo creo que buena parte de las expectativas que nos podemos crear para el día domingo están dadas por el partido del día de hoy de San Felipe con Ñublense habrá que observar qué jugadores va a colocar Jaime García cómo va a jugar Ñublense y creo que eso también en cierta medida se puede proyectar para el partido contra Arica y ahí más o menos uno puede decir bueno es más cercano que Temuco pueda ir a la liguilla es más improbable que Ñublense le gana a Arica viceversa entonces el partido del día de hoy yo creo que es importante porque como ya sabemos que Ñublense ya es campeón vamos a ver cómo va a disputar los últimos dos partidos que le van quedando y justo se da la situación que le toca a Arica jugar con Ñublense y Temuco depender de ese resultado Absolutamente estoy de acuerdo Pancho ¿viste a Coquimbo ayer con Defensa y Justicia? No terminé viendo a Melipilla íntegramente y después a Rangers el primer tiempo Rangers le pasó por arriba a Puerto Montt le pasó un camión por encima a Rangers a Puerto Montt de hecho hinchas de Puerto Montt se quejaban pesadamente de la mala planificación de Jorge Aravena respecto al partido respecto a los punteros de los laterales que colocó que se vieron muy superados por Rangers y mal que mal por eso también la ventaja tan importante que sacó desde un comienzo Rangers y que bueno después le dio la victoria Para aterrizar conceptos nomás en relación a Deporte de Temuco ya lo habíamos dicho empate con Cobreloa y nos despedimos ¿cierto? Da lo mismo lo que pasa con San Marcos de Arica empate con Cobreloa nos despedimos pierde fuera Punto uno Temuco tiene que ganar Temuco tiene que ganar eso es lo primero y lo segundo que San Marcos de Arica no le gane a Ñublense ahora me estoy imaginando ojalá que no pase pero me estoy imaginando gana Temuco a Cobreloa listo estamos bien pero tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Arica y en Arica nos dicen terminó el partido Arica acaba de derrotar a Ñublense nos vamos para la casa directo es para que tengamos claro a qué atenernos el domingo Pancho ¿cierto? es lo trascendental yo creo que sería bueno aún no está la televisación de los partidos del día domingo pero creo que ante esto lo mejor que podría ocurrir es que transmitieran en la Arica a Ñublense yo lo veo un poco improbable porque se me hace difícil pensar que el CDF va a ir a Arica a transmitir un partido entonces en caso de que no ocurra va a haber que estar pegado la radio alguna radio de Arica viendo que puede llegar a ocurrir en ese partido yo solo espero que tenemos una buena radio de Arica tenemos colegas allá lo podemos ubicar si tenemos tenemos la logística de Ufro Deporte es magnánima de Arrete si eso es lo bueno eso es lo que me deja tranquilo los colegas de Arica que nos pueden informar de buena manera el partido el día el día domingo hoy por hoy no sé si llamarlo milagro a lo que se aferra Deporte de Temuco pero depende de un resultado que es complejo yo creo que es complejo precisamente porque justo Arica va a enfrentar a un equipo que ya fue campeón y que en definitiva no sé cuánto realmente va a colocar por ejemplo jugadores titulares Jaime García para ese partido y sobre todo ante un viaje tan largo que va a ser ir al norte ustedes saben que cuando pasan estos fines de torneo siempre se habla del famoso hombre del maletín que yo tengo antecedentes Favier no sé si tú los tienes uno a veces especula al respecto o te llegan datos ah ustedes recordaron algo ayer ya yo en lo personal hubo gente que nos recordó el año 1991 perfecto perfecto yo en mi trabajo en mi trabajo profesional fíjate que yo me he encontrado así te puedo decir nombre hora viaje lugar en que viajó un presidente de club no acá no acá en la región del Maule concretamente necesitaba un resultado para poder ascender el resultado necesitaba que un equipo que no jugaba nada le ganase al otro equipo que sí se jugaba correcto y por otro lado ya el equipo en cuestión el que estoy señalando tenía ya futbolísticamente todas las condiciones pero necesitaba el que no peleaba que le ganase ese otro que es una cosa bastante similar a lo de ahora fíjate que no digo que en deportes Temuco estén pensando en no es soborno es incentivo para que Ñublense le pueda ganar al equipo aunque no se deje perder en definitiva ante San Marcos de Rica pero sí hemos sabido de que hay contactos hay conocidos hay gente de deportes Temuco conoce hay gente de Chillán y yo creo que diálogos van a haber a ese respecto para decir oye una manito una ayudita por favor y yo creo que eso debe existir pregunta para Juan Pedro Peña a través del Whatsapp ¿qué aporta Marcelo Salas al ser dirigente? ¿cuál es el plus? se supone esto está teóricamente ¿no? le da un valor institucional distinto que tú digas y no estoy ofendiendo a nadie Juan Pérez que es presidente de cualquier equipo a decir Marcelo Salas presidente de me parece que le da un plus para institucionalmente tener una mejor consideración ahora yo sé lo que lleva implícito a la pregunta ¿ha servido eso efectivamente hasta ahora de Puerto Temuco? yo creo que en algunos casos sí en todos los casos no ¿que puede ser mejor? sí eso es lo que creo de hecho muchas veces han preguntado claramente con todos los contactos que tiene Marcelo Salas y con todos los ídolos que es en River Plate a propósito de lo notablísimo que hizo ayer River traer algún jugador de la cantera bueno nunca se ha dado nunca hemos sabido que haya algún tipo de contacto en ese sentido en el discurso periodístico ¿no? fue notable el partido de River Plate de ayer y quedó eliminado y quedó eliminado pero viste que hay resultados y hay maneras y maneras Francisco un abrazo abrazo lo de River ayer lamentable pero creo que mantiene al menos lo de Gallardo en el tiempo como un muy buen técnico ¿será el último campeonato de Gallardo? también de Montiel de Pinola le acuñaban a propósito que era de Nacho Fernández que le decían que era de Last Dance de Gallardo que tiene muchas ofertas que se yo lo han vinculado hasta con la selección chilena yo no sé si tanto puede ser un abrazo Francisco abrazo muchachos que estén muy bien igualmente para el día de hoy tenemos mucho deporte en la tarde mucho deporte que va televisado por distintas plataformas así que la posibilidad está ¿no? como siempre de ver fútbol y también otros deportes ¿cómo sigue la selección? a ver si es que lo podemos encontrar por otro lado a ver ¿qué es lo que tenemos? hay fútbol en Brasil en Chile sí, partido a las 5 de la tarde la U de Conce con Colo Colo uf ¿qué partido? por primera vez a las 7 y cuarto hay que verlo Ñublense con San Felipe eso en el marco de nuestro fútbol también hay fútbol de la segunda división estaba fijado el partido de Ballenar con San Antonio Unido me imagino que se va a jugar dentro de los suspendidos lo pueden haber cambiado por la Premier League ya están jugando el Manchester City con el Brighton de a las 5 y cuarto el Tottenham va con el Fulham los dos partidos hoy por la Premier League ayer ganó el Sheffield el equipo que estaba último en la Premier League había conseguido solo dos puntos solo dos puntos ayer ganó por Phila ganó el Newcastle 1-0 hay Copa Libertadores a las 7 y cuarto Santos Boca Juniors ahí me encanta la Copa Libertadores y me encanta cómo se vive en Sudamérica ¿sabes lo que pasó ayer en Santos? bombas destruyendo toda la noche cerca del Hotel de Boca no lo dejan de dormir toda la noche eso es de la noche bombas eso es sudamericano completamente completamente sudamericano Copa Sudamericana a las 21 a 30 Lanús con Vélez Sárfiel en Vélez se anuncia la presencia como uno de los volantes centrales de Pablito Galdámez Grupo G campeonato mundial de handball fíjate que no baja el nivel egipto y está jugando bien Chile según los antecedentes 22-14 es el marcador no baja el nivel egipto Chile sigue peleándola ahí está 22-14 segundo tiempo se está disputando hablamos de el debut nacional en el campeonato mundial de handball masculino suerte para el equipo nacional mañana la seguimos somos UFRO Deportes muchas gracias a través de todas nuestras pantallas y también a través de nuestras señales radiales 89.3 en Temuco 94.1 en Angol chao gracias que les vaya bien UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes